Primero que nada pido disculpas por no comentar absolutamente nada durante las cacerías porque simplemente estaba jugando el domingo y bueno puse a grabar para ver si salía algo interesante y bueno nos mandamos una linda cacería contra mucha gente, corté muchas partes que quedaban vacías, que quedaba mucho silencio y puse prácticamente todas las partes donde había acción. Bueno ya voy avisando en este video vamos a tener de todo, tenemos gente enojada con nosotros que nos matan, nos ganan, nos cobran la cacería y bueno después hay que escuchar mucho bla 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 e insultos. Es una situación muy graciosa y creo que es mejor verla que estarla explicando, creo que este es un buen video como para comenzar la semana así que espero que lo disfruten y nos estamos viendo en el próximo video, adiós. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuatro? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez no? Este está ¡Once boludo! ¿Vрузila? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gracias Si ¿Qué? ¿Quién ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Alex! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, estamos subiendo! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¡let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta lo contento que se ponen cuando nos matan Me alegra hacerle bien a alguien Ahora, ¡Vamos de caminar! ¡Vamos! ¡Ouuh! ¡Qué enojado que estás! hoy ojo que lo estamos insultando el ando sobo desde hoy papá está insultando de hoy no te enojes más no tenemos que más porque vas a terminar rompiendo algo y ya te escuchamos a cerrar está repitiendo lo mismo tranquilo si quiere si quiere lo puedo sacar en un vídeo también acá mismo ya mañana ya pueden pueden verse un vídeo de ustedes ok o tranquilo amigo nadie está demasiado demasiado alterado estás o nadie dijo eso estás demasiado alterado amigo no tener familia en tu casa no tener familia en tu casa no te preguntan a ver qué estás haciendo en la pc porque estás gritando así en la pc no es muy saludable que se diga no no hay nadie en tu familia que se preocupe por vos o en tus vídeos nadie está insultando el peor lo peor es que vos es el que está insultando amigo sí 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 como dios como dios wow felicitaciones de la primera que haces ok sí yo nunca dije que soy el mejor de este juego no sigue enojado pensé que se había calmado pero sigue enojado no más nunca se va a calmar nada sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!